como la ronda de los hombres pero comida mexicana y siempre vamos así así que como decía yo creo que no anduvieron tan mal bastante acertados no somos expertos en comida mexicana y quizás lo ideal hubiera sido tener a un mexicano acá pero quizás tal vez un mexicano si osa tendría que ser un experto y yo creo que este cualquier mexicano podría ser porque imagínense nosotros la comida típica de aquí que no la conoce pero el problema de que en realidad en méxico cada estado tiene su propia gastronomía entonces está rico está rico está rico está rico exacto entonces tal vez un mexicano hubiera venido y le ha dicho no está bueno esto está bueno está bueno alguien alguien que conozca los sabores de cada estado porque a veces pues si tiene que ser alguien que haya dado por todos lados está muy difícil así que como alma alma no haber al mano a ver pues yo me tocaba porque tenemos hemos tenido la ventaja de que previamente y ese agua chile donde licitó de que estado es el estado de mazatlán de yucatán y yo me sentía también al estilo de mazatlán visite te quedó bastante de ese barrio le falta la mayonesa así pero es extrae lo que estábamos calificando el mero agua chile la mayonesa como para diferenciarse entre mazatlán y algo entonces entonces pues la ventaja tal vez de nosotros es que hemos tenido oportunidad de ir a varias ciudades de méxico y hemos podido probar las diferentes comidas típicas prácticamente todo lo que comemos ahora lo hemos probado en el mero méxico todo todo lo que lo que pero sí pero aquí no encuentra la carne a puerto vallarta a guadalajara a la ciudad de méxico a playa carmen a cancún a tulum a yucatán a mérida vaya 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 a durango y la mazarín mayarín mayarín abuela montaña y las mujeres a cozumel a los hombres nos va a tocar la comida mexicana y jamás le hemos comido de méxico sí correcta ahorita recorrer todas las listas de las bichas para que dije ya rompí la mía cama ya rompí la mía yo tengo un mensajito de mi chero de paul amiga no pasa el número de paul la lista te voy a pasar el número de no abrila que tal vez funcione la letra la hice en el oscuro y tal vez la miras en lo que en lo oscuro así me tocó ok listo empecemos del 13 para arriba en último lugar chile antes que nada esta ronda ha salido bastante cara con respecto a respecto a los ingredientes como ustedes de percantaron percataron la vida ha subido mucho la canasta básica ha subido mucho y por lo tanto pues salió mucho caro el cochito está ahora todavía no se ha comunicado verdad me ha dicho armando tal vez la contestó no sólo vea y si 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 no no vaya entonces no vaya entonces entonces vamos a hacer lo mismo que siempre ella ha mandado 300 dólares para esta ocasión así que los mando no los mande vamos a continuar con lo mismo 300 dólares al momento ya llevamos gastado como 400 dólares en todo lo que se ha gastado pero pero vamos a poner 100 dólares en premio va a haber un primero segundo y tercer lugar primero lugar 50 segundo lugar 30 y tercer lugar 20 así que allí dependiendo como queden así van los premios ojalá que me quede el agua chile vaya listo 13 lugar como hay empate se reduce los lugares verdad el último lugar sería el noveno lugar en este caso 13 pero solo como hay empate por eso en el 13 o en el en el 13 solitario solitario ok quién es el número 13 es la jenny 29.7 puntos que la nota final es 7.4 7.4 pero pasó el examen va a verla y ahí no lo obligaron no piense que sinceramente de los burritos por ejemplo ese de cerdo estaba mejor que muchos burritos que yo he probado en restaurantes restaurantes salvadoreños y caro porque carísimo 7 8 dólares y hasta más hay burritos aquí en el salvador que son tan horribles men si hay burritos que no vale la pena y que uno se queda porque pedí esto porque es feo men y cometen el mismo error que cometió la jenny ponerle tomate adentro y eso los arruina todavía vaya ajá chile entonces en el doceavo lugar está la mexi solitaria también si solitaria la americana con cuántos puntos 31.5 promedio 7.9 ah ok pasó el examen vaya siguiente hay un empate entre la norma y la nayeli que sería el 11 y el 10 verdad compartido correcto el 11 el 10 y el 11 compartido ajá 32 puntos cada una de ellas la nota final es de 8 ah no está mal 8.25 8.25 promedio 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 en la siguiente está un empate la cuarta y la quinta ok serían la deis y la ale con una puntuación de 37.5 promedio una nota final de 9.4 una nota final de 9.4 una nota final de 9.4 ok 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 tercer lugar entonces con cuántos puntos tercer lugar con 38 puntos una nota final de 9.5 y se lo lleva la Fátima la Fátima bueno wow disculpa disculpa no vaya el segundo lugar es tiene 38.5 la nota final de 9.6 que se lo lleva la Johanna Johanna la que quiere la que creyamos que todo y el primer lugar se lo lleva con 39.5 puntos con una nota final de 9.9 y es el pollo bien bien no agua chile agua chile ahí es donde está la equivocación se acuerda que de los tres lugares que menos pensábamos porque a ella la mirábamos a la fátima sigue la fátima a la joana también en desastre con los camarones que eligió y todo y mira que va